Bueno, Leo, nosotros habíamos estado comentando tanto el lunes como el martes de las actividades que realizaron tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo en ocasión de celebrarse el Día de la Juventud, que en realidad fue ayer, pero que el PLD y la Fuerza del Pueblo lo hicieron el lunes, quizás para irse adelante al presidente de la República o quizás para no competir. El caso es que en el día de ayer el presidente de la República, Luis Sabinader, encabezó el evento en el cual se galardona a jóvenes destacados en diferentes áreas de nuestro país. Vamos a ver esta historia. En el marco del Día de la Juventud, 15 jóvenes dominicanos fueron galardonados este martes con el Premio Nacional de la Juventud dedicado al arte y la cultura. Con la presencia del presidente Luis Sabinader, el Ministerio de la Juventud acasajó a jóvenes dominicanos que se destacaron en su comunidad durante el 2022. El mandatario indicó que el desarrollo y futuro de la juventud en su gobierno están garantizados. Con acciones, acciones reales, acciones que van a tener sus consecuencias positivas desde el primer día. Desde el primer día estamos actuando a favor de la juventud. Estamos actuando apoyando a la educación universitaria. Estamos hoy construyendo siete UAS, siete universidades autónomas de Santo Domingo, la Universidad del Pueblo en diferentes provincias del país. De su lado, el ministro de la Juventud, Rafael Félix, destacó que a través de los programas en favor de este segmento de la población se busca crear oportunidades para cerrar la brecha de desempleos en la juventud del país. En los que hemos impactado a través de diferentes programas y acciones, un total de 23.278 jóvenes en todo el territorio nacional, una inversión total de más de 249 millones de pesos ejecutados con eficiencia y transparencia. El 20% de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad viven sin las competencias requeridas por el mercado de trabajo y sin oportunidades para acceder a una vida digna y próspera. También han experimentado el abandono escolar, por lo que el joven ministro destacó la inversión de más de 200 millones de pesos en capacitación e iniciativas para jóvenes en condición vulnerable. Bueno, decir que ese es un evento importante, galardonar, reconocer a los estudiantes o emprendedores o jóvenes que con su trabajo, con su entusiasmo, con su emprendedurismo, con su venalidad, están aportando al desarrollo del país. Destacar que esa declaración que dio el presidente, esa revelación de que se están construyendo siete sucursales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en diferentes provincias también, en su otra iniciativa, eso fue algo que debió de haberse hecho ya. Pero, bueno, se inició. Esperemos que en este año se inaugure, aunque sea una de esas sucursales. Porque la verdad es que hay que llevar la educación a las provincias, hay que ponérsela fácil a los estudiantes de las diferentes provincias, que no tengan que coger tanta lucha para poderse desarrollar. Y no solamente eso, sino que nosotros esperamos que se hagan estudios para determinar cuáles carreras priorizar en cada provincia, porque cada provincia tiene potencialidades. No vale la pena estudiar, por ejemplo, por decir algo, contabilidad en una provincia donde no se necesitan contables, donde quizás son arquitectos, o ingenieros, o agrónomos, o tecnólogos, etcétera, etcétera. Ojalá que se haga ese estudio. Pero bueno, eso le toca ya no al presidente, sino a la propia UAS, determinar. Y otra cosa que quiero destacar es que en materia de educación no podemos estar conformes con lo que ha hecho el gobierno, todo lo contrario. Lo ha hecho muy mal y yo espero que empiece a compensar las falencias y los atrasos que hay en materia de educación. Y finalmente, quiero señalar que por supuesto que estoy de acuerdo con ese galardón. Pero que esos jóvenes talentosos son la excepción en la República Dominicana. Porque la gran mayoría de los estudiantes dominicanos, y así lo determinan las estadísticas de las pruebas PISA, de que nosotros tenemos una educación peor que mediocre, extremadamente mala, y que en consecuencia hay que enfrentar esa situación de muy mala calidad en la educación. Pero no solamente eso, sino que el joven dominicano hay que rescatarlo. Porque el joven dominicano no estudia, no trabaja, está cercano a los vicios, a la holgazanería y a la delincuencia. Por eso hay un alto índice de ninis que no estudian ni trabajan, pero que son drogadictos, que son alcohólicos, que son violentos, que son delincuentes. Y ese tipo de joven no augura un futuro promisorio para la República Dominicana. Si nosotros no rescatamos a la juventud dominicana, nosotros no vamos a tener futuro. Vamos camino a parecernos a Haití. A parecernos a Haití. Hay que mejorar sustancialmente la calidad de la educación, pero cada una de las instituciones de los ministerios tienen que actuar de manera mancomunada para ir a asumir todos los barrios, para que llegue el deporte, llegue la cultura en todas sus manifestaciones. llegue todo lo que se necesita para sanear la juventud, para sanear los barrios, para quitarle de al lado todos los males que lo están consumiendo. La droga, el alcohol, la violencia, la drogadicción, el delito, la falta de educación, la falta de vivienda, la falta de todo. Todo falta en la mayoría de los barrios carenciados. Y viviendo en forma tan ayecta, no es verdad que de ahí surgen buenos ciudadanos. Todo lo contrario. Algunos se sobreponen a la adversidad, pero algunos, y eso son las excepciones. Mira, el mundo estaba buscando aquí, porque hace un ratito lo tenía, que hay cuatro sanjuaneros jóvenes que fueron premiados en el área de deporte, Jefferson Romero, Servicios Sociales, hubo una joven que fue también premiada, el fin, cuatro sanjuaneros fueron reconocidos en esta premiación de este día tan importante como el Día Nacional de la Juventud y que el gobierno siempre, los gobiernos a través del Ministerio de la Juventud, lo celebran. El de ayer fue celebrado en la zona colonial, Plaza España. Lo común se hace en el Teatro Nacional. Y yo creo que las orientaciones y las revelaciones que hace sobre el aspecto de la juventud, los problemas de desempleo, la falta de oportunidades, incluso las dificultades para los estudios, yo creo que necesitan en la sociedad, se replanteen más que una simple celebración que siempre será importante y de reconocimiento y cómo se identifica días como el de ayer, el Ministerio de la Juventud, que en gran medida la gente siente que existe solo para eso. Yo creo que es importante buscar cómo se puede ensamblar todo el deseo y las aspiraciones que puedan tener los incumbentes y las esperanzas que tiene la gente. Con la oportunidad, hoy yo creo que el mayor reto, aparte de los estudios, es la capacidad de empleo. Generalmente, cuando la gente va incluso a asignaturas y orientaciones profesionales que prácticamente no tienen un reconocimiento en materia de lo que concierne a ocupación. Entonces tenemos mucha gente con títulos y tienen que dedicarse a labores impropias de lo que son sus estudios. Yo creo que es importante que tanto la sociedad política, empresarial y en sentido general haga una especie de pausa para pensar qué va a hacer con esta cantidad de jóvenes que tienen títulos y que tienen aspiraciones importantes. La gran medida que vemos es muchachas que a lo sumo tienen que dedicarse al trabajo de la banca y trabajos menores. Y por otro lado, este fenómeno que se ha producido con las huertas, que siempre aquí ha habido gente que va y viaja en Yola, a Puerto Rico, pero evidentemente en las últimas manifestaciones de lanzarse al suicidio prácticamente por Guatemala y por México para llegar hasta los Estados Unidos con condiciones improbables y vejatorias. Definitiva, o la pensemos en lo que es el futuro y la realidad presente que es la señal del destino de la República Dominicana. Con el alegato de que es una investigación de transparencia internacional, Participación Ciudadana presentó un estudio que revela que en el año 2022 mejoraron los índices de corrupción en la República Dominicana. Vamos a ver la historia. Con una puntuación de 32 sobre 100, República Dominicana logró ganar cuatro puntos durante los tres últimos años en los estudios que anualmente hace la Organización de Transparencia Internacional. Para Participación Ciudadana, esta mejoría es el resultado de medidas que fortalecieron la independencia del Ministerio Público y otras entidades de control, además de la promulgación de la Ley de Extinción de Dominio. Hemos tenido avances sustanciosos, que nosotros hemos visto los resultados recientemente, pero también lo hemos visto en el Ministerio Público en la lucha contra la criminalidad, contra la penalización del crimen. Ahí hemos tenido avances sustanciosos con expedientes que lo hemos visto altamente extensos, principalmente en el caso Medusa, en los casos Corales o en el caso Antipulpo. En las calles parece que también está ese mismo sentir en la población, ya que algunos ciudadanos coincidieron en que República Dominicana ha tenido un mejor desempeño en materia de la lucha contra la corrupción. Hablamos de la Ley de Compas y Contrataciones, que necesita también ser reformada, y ahora estamos conociendo la Ley de Partidos. Y es un tema fundamental porque la corrupción también inicia en la conformación y en la estructuración de las campañas políticas. La puntuación de 32 sobre 100 que obtuvo la República Dominicana en este último informe es el más alto desde el 2015, cuando el país obtuvo un 33 sobre 100. Los países con más alta puntuación en el 2022 fueron Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y Suecia, mientras que los países con peor puntuación son Siria, Somalia, Sudán, Venezuela, Corea del Norte, Libia, Haití y Nica. Miren, todo el mundo sabe que eso es mentira. Yo mismo en un momento creía que era verdad, de que realmente este gobierno estaba decidido a luchar contra la corrupción. Pero eso es un bulto. Miren lo que ha pasado con todos los miembros del PLD que sometieron a la justicia. Ya están todos en su casa. Y ustedes verán como todos esos casos se van a ir diluyendo y una vez más la población se va a frustrar con eso. Ya yo estoy frustrado porque yo sé que es lo que hay. Miren, les voy a volver a recordar. Lo de Donald Guerrero estaba dedicado a tiro de gil. ¿Lo han parado? ¿Lo han parado? En este año no esperen ningún expediente nuevo. No esperen ningún bulto en la justicia. No porque el presidente no quiere eso. Porque ahora, ahorita hemos hablado de las encuestas. Hipólito Mejia dijo que ayer, en hoy mismo en la Super 7, Hipólito Mejia dijo... No, eso fue hoy. Ah, bueno, hoy. Sí. Y ayer lo dijo... La verdad es que tú madrugas. Ok, entonces Hipólito, lo primero es que Hipólito y Edio Olivares presentan números diferentes. Ya Edio Olivares dijo un número, Robertico dijo otro y Hipólito Mejia dijo otro. Pero a Robertico tú tienes que entenderlo que se está estrenando. Bueno, pero ya van tres miembros del comité ejecutivo del PRM que los tres tienen un número diferente. Yo no sé cuál creerle. No, eso será por diferente. Robertico dijo que Luis tiene un 62. Hay que entenderlo. Entonces, ayer Edio Olivares dijo que el presidente tiene un 54. ¿Quién? Un 54. Eso dijo Edio Olivares. En hoy mismo en la Super 7. Sí, sí. Ahora en la Super 7, ayer. Sí, sí. Y hoy Hipólito dijo que es un 48. Lo primero es que ya hay tres números. No se puede creer. Como en menos de tres días, ellos tienen números diferentes. Ahora bien, sabiendo leer, cuando Hipólito dice que Luis Abinagel tiene un 48%, eso es que dice que anda por un 40, 38%. Ok, cuando dice que los otros tienen un chililín, se sabe que tienen más. Bien, no voy a imaginarme cuánto tienen. Lo que usted puede estar seguro es que la oposición tiene mucho más puntuación que la que ellos le dieron y que el PRM y Luis Abinagel tienen menos. Entonces, ¿qué pasa? Como se sabe que no hay segunda vuelta, que hay segunda vuelta. Como se sabe que hay segunda vuelta. Cuando hay segunda vuelta es cuando hay tres partidos mayoritarios que dos, la sumatoria de los dos, impide que haya uno que se vaya en primera vuelta. A menos que haya una unificación de esos dos partidos. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el PRM no está empezando en hacer justicia, ni en fortalecer la institucionalidad y la transparencia y fortalecer la democracia, no. Lo que está pensando es cómo va a poder ganar el 24. Entonces, si ataca al PLD por actos de corrupción o supuestos actos de corrupción, se abren más expedientes, lo que hace es que acerca más una posible alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD. Y no quiere eso. Entonces, la lucha contra la corrupción se fue el carajo hace tiempo, que nunca la hubo. Siempre hubo un bulto. Siempre hubo un bulto. Ustedes quieren ver si es un bulto. Miren a ver si alguno de los actos de corrupción de este gobierno, hay alguno metido, se le ha abierto algún expediente. Que todo el mundo sabe cuáles son. No tengo que repetirlo, porque ya todo el mundo sabe cuáles son. ¿Cuáles están sometidos a la justicia? Ninguno. Supuestas investigaciones. Supuestas investigaciones. En resumen, eso que presenta participación ciudadana es un bulto más. Un hallante más porque participación ciudadana del PRM. Como ya nos vamos... ¿Tú no has visto... ¿Cómo se llama? El que está en... Compras y contrataciones. Ya él... Ya él... Ya él... Cuando el juego se tranca, él busca un VIP. Él busca un VIP. Cuando Vinicito denunció todo lo que iba a pasar, por ejemplo, con las contrataciones para el tema del censo. Vinicito dio todas las informaciones, pero el de compra y contrataciones se cayó y pasaron los resultados. Bien, como ya vamos a la pausa, yo lo que siento es que por las cifras que nos presentan, de dos a cuatro, para todo el despliegue y el andamiaje publicitario que hizo el gobierno, yo creo que es intrascendente una numeración tan floja en materia de lo que el tema corrección. Sobre lo otro, ya veremos lo que pasa en el discurso de los días. Nos vamos a la pausa y un momento volvemos con este etne meridiano.